Magisterio de la región guanentina marchó y protestó ante el incumplimiento por parte del gobierno nacional. Conozca los argumentos del gremio. Un herido dejó accidente en la vía San Gil-Charalá cuando un carro chocó de frente con un motociclista. Autoridades educativas y eclesiásticas rindieron tributo de admiración y homenaje al patrono del colegio San José de Guanentá. Un campero se estrelló con una buceta en la vía San Gil-Cabrera. La comunidad denuncia el pésimo estado de esta carretera que se convierte en un riesgo en época de lluvias. Para el domingo 22 de marzo se realizará un festival y bazar profundos de la parroquia San Martín de Porras. La invitación es a toda la comunidad. Varios colchones, sábanas y almohadas fueron decomisadas en algunos hoteles de San Gil al tener manchas y demás aspectos antihigiénicos. La Fuerza Aérea Colombiana invita a jóvenes bachilleres e interesados a prestar servicio militar en la institución. Conozca los requisitos. Autoridades, instituciones y estudiantes realizan campaña para descontaminar y recuperar la quebrada alhaja en el marco del día mundial del agua. Informativo Tele San Gil con Javier Sanabria Vásquez y Caterina Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.